A ver, sin dimisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se le pregunta por que destruí los tanques es porque no me fío, no me fío porque tenés En uno de los tanques estaba un tipo con una alistar con victor, estaba muy bien Debes armar a seguir la pistola En este tanque de acá estaba uno encima de acá y otro estaba ahí con la guarita que era el tipo de pistola de acá Y por un segundo pensé que este tanque iba a lanzar, por eso lo es Se puede empezar a lanzar en su caso a los tipos para deshacer un el hecho Y ahora podamos ir a la solución por el cual se trata Debes lo que pasa es que se puede hacer con las armas ¡Ahhh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale.